Józef Ay, Diosi no se mira como anda Se le cabe No, ya no Józef Que es de la mañana Anda vestida Usted Desde la mañana Ay, ya A ver A la rica Sí Bonito Le han quedado Los zapatos Que le regaló Józef Józef ¿Qué tiene su compañero Aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero van a empezar sin él? ¿O lo van a esperar? Vamos a esperar hasta las 13. Si a las 13 no viene, no va a venir el pastel todavía. Ah, ok. ¿El pastel va a ser primero? Ajá. Entonces, hay que... Estoy esperando el alcohol gel y esperando la mascarilla para darle a la gente que no tiene, que echarle alcohol a la gente ahí. Y hemos puesto esta cinta acá por un poco más de respeto y un poco mejor de la distancia. Más ordenado. La gente que tiene cuenta que adentro la vamos a sacar a la gente que está adentro. Le voy a mandar... ¿Solo van a estar los bailarines? Ajá, solo dos parejas nada más. Ah, ok. No va a permitirle... Verdad. Es de esperar, pa. Es de esperar, es de esperar. Si en un caso no viene al pastel de la tarde, vamos a tener que hacer el evento así. Vaya, ok. Gracias. 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 Gracias.